Esta es una sociedad secreta, es como los masones, son los magios. Miren esto, en el restaurante chino están tomando mate, pero nunca fueron para Argentina. Porque Messi se toma la mate. Ah, porque Messi toma mate, ustedes toman mate. Sí, así visitamos. ¡Guau! Los vascos no necesitamos Tinder. Ah, ¿no? ¿Y cómo es el chamuyo vasco? ¡Felicitaciones por el partido! Muchas gracias. Gracias a el arquero o el portero, como le dicen aquí, he tenido mi entrada gratis al partido. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a conocer Guernica. Y ustedes me dirán, Topo, ¿acaso estás en la zona sur del conurbano bonaerense? ¡No! Nos encontramos nada más ni nada menos que en el País Vasco, en la provincia de Vizcaya. Como pueden ver en el mapa, la ciudad es muy pequeña. Tiene, según lo que estuve viendo, unos 17.000 habitantes. Estoy parando en el País Vasco, en la casa de un amigo mío, con quien nos conocimos allá lejos y hace tiempo, en el 2010, en Venezuela. Y me ha invitado a pasar unos días en su casa, en la región de Guernica. Y es muy loco porque hablan en euskera, en el idioma vasco. Y sus niños, que tienen cuatro años, hablan solamente en euskera. Cuando yo les hablo en español, no entienden absolutamente nada. Ellos lo que dicen es, el idioma castellano lo aprenderán cuando sea más grande, en la calle, en la escuela, en la televisión. Que en nuestra casa mantengan el idioma tradicional, que es el idioma vasco, la euskera. Nos encontramos en este momento en su estación de trenes. Acá nos vamos a encontrar, apenas salimos de la estación, con el monumento de José Antonio Aguirre. Que según lo que dice en esta placa, fue el primer legendacari del gobierno vasco. Que sería como el presidente del País Vasco. Que juró su cargo en Guernica, Lumo, el 7 de octubre de 1936. Miren, esta mujer de acá es igual a Valeria Shapira. No sé si la conocen, pero búsquenla en Google, es igual. Para los que no saben, es una escritora argentina bastante reconocida, periodista. Bueno, es igual esa mujer. Para ponerlos un poco en contexto, en el año 36 se libró aquí la Guerra Civil Española. Por un lado estaba la República Española, y por el otro el Bando Sublevado. Que estaba comandado por Francisco Franco. Obviamente que el Bando Sublevado quería imponer en su lógica el españolismo. Y eliminar todas las subculturas que habitaban en la península ibérica. Una vez comenzada esta Guerra Civil Española, el Bando Sublevado, mediante sus aliados. Que eran la Italia fascista a cargo de Mussolini, y la Alemania nazi a cargo de Hitler. Deciden bombardear en conjunto a este lugar, a la ciudad de Guernica. Pero no contaban con una fuerza antiaérea para poder hacerle frente a los bombarderos. Entonces cada una de las bombas que tiraron tuvo su efectividad de destruir edificios. Y lo peor de todo, asesinar a la población. Vivían en ese entonces 5.000 personas en Guernica. Y de esas 5.000, 2.000 fueron asesinadas. Y ese hecho llevó a que se dobleguen las fuerzas vascas. Se terminen rindiendo y abandonando la batalla. Porque no querían que los otros pueblos de la región sufran los ataques que sufrió precisamente Guernica. En donde fue avasallada. Según lo que dicen, el 85% de los edificios de Guernica fueron destruidos en el bombardeo. Y podemos encontrarnos acá algunos que llegaron a sobrevivir. Que es por ejemplo esta escuela pública. En esta parte de acá nos vamos a encontrar hoy en día un museo. Que antiguamente fue un refugio que mandaron a construir ante posibles bombardeos. Este era un pequeño refugio. Acá están, miren como está la distribución del lugar, ¿no? Eran como pequeños túneles donde iban entrando. Acá había 1, 2, 3, 4 refugios en una misma estructura. Todos abajo de la tierra. 15 metros de largo. Ah, miren como quedó la ciudad. ¿Qué es que en esta foto se puede ver todo destruido? Tremendo. Es fuertísimo. Apretás el botón de la televisión y el refugio se transforma en un simulador del momento en el que sucedió el bombardeo. A veces me pregunto si es tan necesario mostrarlo así. Acá hay un homenaje a la resistencia vasca y están ahí los combatientes de la resistencia. Y dice, porque amamos la libertad, lo daremos todo por ella. Guernica fue bombardeada, se dice quizás porque es una de las ciudades más emblemáticas del país vasco. Y una de las cosas que la hace más emblemática es el famoso árbol de Guernica. Que este es acá el árbol viejo y allá ya nos vamos a encontrar con el árbol nuevo que es un descendiente de este árbol. ¿Qué es el árbol de Guernica? El espacio de construcción democrática que tiene el pueblo vasco. En ese árbol se juntaban históricamente a debatir la política de toda esta región. Me sorprende que aquí sea el único lugar donde esté la bandera española. Acá me acaban de decir que es obligatorio. Y en los ayuntamientos también, entonces bueno, como que tiene que estar. Estoy acá con Joana que es mi anfitriona. Es la esposa de mi amigo. Y acá estamos en la Batza Echea. Batza Echea. Batza Echea, que es la casa de juntas. Que Escaulechea quiere decir Escal de Vasco. Y Echea quiere decir Casa. Goicochea es la casa de arriba, por ejemplo. Cada casa vasca, cada Escalechea, cada escuela vasca que hay en el mundo. En la Argentina tenemos, en zona sur del Gran Buenos Aires tenemos una. Tiene allí un árbol de Guernica. E incluso tengo el dato de que hay uno plantado enfrente al monumento de Juan de Garay. Que fue quien hizo la segunda conquista de Buenos Aires, que era vasco. Y enfrente a él, en el monumento, frente a la casa de gobierno de la Argentina, está un árbol de Guernica. Para entrar acá al edificio hay que reservar horario con QR. Y es muy loco porque yo pensé que iba a ser una visita guiada. Tenés ahí los códigos QR, lo escaneás y te va diciendo toda la explicación de los lugares que visitas. Acá estamos en el recinto de la sala de los legisladores, que es la sala de juntas. Donde se reúnen todos los legisladores de Vizcaya, que es la provincia donde está Guernica. Y los gobernantes del País Vasco. Y muy loco porque había un grupo de españoles que estaban visitando. Y están acá estas sodas para que no pases. Se entiende. Y empezaron a pasar todos ahí, a sacarse fotos. Y yo digo, muchos dicen, oh, la viveza criolla, así somos los argentinos. No, 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 no. Acá europeos y están haciendo lo mismo que muchos acusarían a compatriotas. Diciendo, ah, miren, la típica argentinada. Foto. No, pero primero quiero ponerla para poderla hacer yo. Ah, ok. ¿Sabes cómo te digo? Aquí. Y que cambie estos colores que antes no salían. Ah, ok. Eh, a ver. Escaudunenería. El País de los Vascos. Y acá explica claramente. Dice Escalería. Bueno, Cádiz es el País de los Vascos. Un pueblo de raíces ancestrales con una cultura propia y un idioma propio. El Esquera. Acá, miren, tienen todo este vitro con el árbol de Guernica. Y representado allí el juramento. Y acá esto, ¿qué es? Un shofar. Miren, muy loco. Tienen el cuerno para llamamiento a juntas. Se llamaba con este cuerno a las juntas como el shofar judío que suena este cuerno de carnero para el Año Nuevo. Similitudes entre los vascos y los judíos quizás las hallan. Y es aquí el mismísimo árbol de Guernica, que es un roble. Y acá es donde prestan juramentos los presidentes del País Vasco y también todos sus gobernantes. Es el punto emblemático más simbólico de Euskadi. Y algo para destacar es que la casa de juntas y el árbol de Guernica se salvaron del bombardeo a la ciudad. Así que tiene todavía muchísimo más simbolismo que el que tenía antes. Como que en cierto punto mantiene esa esencia de que hay una continuidad y que el pueblo vasco sigue de pie. Se hizo la tarde, salieron todos los chicos de la escuela y esto está súper poblado. Y se escucha a todos hablando en euskera. Acá como indica este cartel, Guernica fue fundada en 1366. Así que no nos podemos imaginar la cantidad de edificios históricos que se destruyeron en el bombardeo. Uno de los edificios que también sobrevivió a los bombardeos es la iglesia de Santa María. Que es la iglesia principal de Guernica, que tiene una fachada del 1450. Que creo que está cerrada. Sí, no se puede entrar. Que ha sido difícil encontrarme en tu pueblo. Está aquí el Igor, que es mi anfitrión. Uno de mis primeros amigos de Couchsurfing. Y estamos en tu tierra, Igor. En el País Vasco. En el País Vasco, joder. En el Xcadi. En el Xcadi. Ahora, ¿por qué no está en Guernica el original? Porque no lo permite el Estado Español. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, acá tienen una réplica en un mural que está exactamente el cuadro de Picasso. Aunque no es el original. Que debería estar en el Museo de la Paz, que está por ahí. Les han pedido varias veces que lo traigan aquí. Pero no se puede o no lo dejan. Devuelvan el Picasso a donde tiene que estar, en Guernica. Acá me está comentando Igor que esta es la calle Pablo Picasso. Sí. Y que allí hay un bar llamado Pablo Picasso. Pablo Picasso. Picasso solamente. Este monumento que nos encontramos acá en la calle es de José María Iparraguirre. Que hizo el Guermicaco Arbola. El himno del árbol de Guernica. Que es como una especie de himno del País Vasco. Hemos cruzado al Guernica Este. Acá de este lado también tenemos un búnker de guerra. Pero este está original, original. Vuelve a caer muchas bombas, pero... Sí, sí, pero sobrevivió. Nos hemos vinido a Alastra, del otro lado de Guernica. Que era la fábrica de armas durante la Guerra Civil Española. Antes también. Antes también. Parece la sede de un CBC. Para los que no son de Argentina y saben lo que es un CBC es el ingreso a la Universidad de Buenos Aires. Y como que las sedes son así. Y hoy en día esta antigua fábrica de armas es un centro cultural. Sí. La filosofía como arma para la revolución. ¿Pueden ir a la ciencia de ser? ¿De caña? Bye. No para. Es un centro autogestionado. O sea, esto se puede usar por todas las instituciones sociales de Guernica. Pueden usarlo libremente. Sí. Si lo quieren pedir esto, no sé, los bomberos para hacer una actividad, lo piden. O alguien que quieras poner cuadros, cualquier cosa. O sea, que puedo traer a alguien de Argentina a hacer un show. Sí. Podría ser aquí alguna fiesta. Cuando llegue al millón de suscriptores en el canal me vengo aquí a hacer la Topo Fest. ¿Es por una Topo Fest aquí? Sí, sí, sí. O sea, que las citas de Tinder, me decías, se hacen generalmente de los chicos de Guernicas aquí. Los vascos no necesitamos Tinder. Ah, ¿no? ¿Y cómo es el chamullo vasco? Andamos y rinchis. ¿Los presentan los padres? Sí, más o menos. Hay algo que me da curiosidad de los vascos que es, ¿es verdad que para ser vasco tenés que tener ocho apellidos vascos en tu familia? Yo no los tengo. ¿No? No. Ah, sos un falso vasco. Soy vasco. ¿Y cómo es eso? Porque mi madre vino de un pueblo de Burgos. O sea, ¿pero cómo es? ¿Es verdad lo de los ocho apellidos? Bueno, si tienes ocho apellidos vascos, sabes que tus ancestros vienen de más atrás. Mi padre es de aquí, yo tengo cuatro más todos los que... Él es ocho apellidos vascos, pero igual de vasco es uno que tenga ocho, cuatro o ninguno. Si se siente vasco... Así que puede ser que soy vasco. Tú eres vasco. A ver, es... ¡Soloniac! Acá vinimos con mi amigo mío a ver un partido de frontón. El deporte típico del Paivá. Todo ha hablado en euskera, gente, ¿eh? Estamos viendo acá en la casa de mi amigo, con sus niños que están al costado, dibujitos en euskera. Sí, un niño, un dólar. Mamá, pará para acá, que salen tus boletas. Me gusta muchísimo dos cosas de Guernica. Una es toda la irregularidad de sus calles, como que te metés por una, salís por otra y te vas medio perdiendo así, onda. Aldea. Y después que cada dos cuadras tienen, sí, un espacio recreativo, como si fuera una plaza, un playón, con juegos para niños, la gente se junta. Es hermoso todo eso, pero tiene toda una vida social muy interesante. Y mucho café, mucho café. Y todos llenos, ¿eh? Todos. Acá estamos en el mercado de Guernica, pero hoy está cerrado. Debe ser porque es día de semana, no sé, pero está vacío. Me imagino que en los días específicos, especialmente los fines de semana, debe estar lleno de puestos y eso. ¿Esto es una encuesta de cuánto se usa la euskera en la ciudad? Sí, en una encuesta, sí. Han hecho como un análisis de cómo se habla, el uso, el uso de la euskera. ¿Y el 45% habla euskera? Sí, habla en su día a día en euskera. ¿Y el 4,8? En otros idiomas, que pueden ser rumano, lo que sea, y el castellano, el 49. Sin embargo, esto es un número bastante alto para ser país vasco, pero para ser guernica se puede decir que es bajo. Porque el conocimiento de los que hay en Guernica estará por encima del 70%. Hay un restaurante chino en pleno Guernica. En realidad hay dos. Vamos a ver qué onda. ¿Puedes comprar guaymai? ¿Puedes comprar? ¿Puedes comprar? ¿Puedes comprar? ¿Puedes comprar? ¿Puedes comprar? Sí, yo le voy a comprar. Ah, muy bien. ¿Puedes tomar? ¿Puedes tomar? Gracias. Miren esto, en el restaurante chino están tomando mate porque dicen que hacen muy bien para la salud, pero nunca fueron para Argentina. ¿Vos sos el que toma mate? Sí, sí. Sí, que por ejemplo de Messi se toma la mate. La gente también gusta a Messi. Ah, porque Messi toma mate y ustedes toman mate. Sí, sí. Guau. ¿Vos hablás de ausquera? Ausquera, mi hermano. Ah, tu hermano. A ver, háblate algo en ausquera. La miseta argentino junior, gente. Estamos yendo a la cancha a ver al Guernica. Equipo que juega en la tercera división. Segunda. ¿Segunda? Segunda. En la segunda división. Así que vamos a ir a alentar. Y acá vamos con los muchachos. La barra brava. Ahí ya estamos llegando. Está la policía, el control, el operativo policial. Dos patrulleros. Un desmayado. La policía no es que está por operativo policial, sino porque se desmayó una vieja. Ahí está sonando lindo el Guernica. Y al lado de la cancha de fútbol está la cancha de rugby. Sí. Que todos los profesores son argentinos. Muchos argentinos que vino a promover el rugby en Guernica. Ahí hay uno sorteando una rifa para un jamón. Por un euro. Por dos. Aumentó. Bueno, acá está. El Guernica contra la Real Sociedad. Tercera división. ¿Cuál es el Guernica? ¿El negro? Los de blanco. A los de blanco. Mil personas entran en este estadio. Está bastante lleno, ¿eh? Ah, hasta tienen barra, todo. ¡Un lujo! Muchos vienen acá y van al Bernabéu a ver a los fracasados del Real Madrid o el Barça. No, 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 gente. Acá se viene a ver al Guernica, ¿eh? Un equipo, de verdad. Mirá, al pano me nombró. Mirá, este es. Es el jefe de los útiles. Vamos el Guernica, ¿eh? Aupa. Aupa, por favor, por favor. Vamos la barra brava acá, ¿eh? Aupa, por favor, por favor. Acá si insultás al árbitro, lo que sea, le sacan tarjeta negra y te echan del estadio. Vamos a probar a ver si funciona. Pero le digo la concha de tu madre y no va a entenderlo porque... Vamos, Guernica, la concha de tu madre. Segundo tiempo acá, vamos. A ver qué pasa si se remonta esto. Ok, hasta ahora un 0-0 rotundo el partido. ¡Uuuh! ¡Gernica! ¡Ouuh! ¡Vamos! Acaba de ganar... El Guernica, muchachooo. Felicitaciones por el partido. Muchas gracias. El mejor del partido. Mucho trabajo trabajo que he tenido. Gracias a el arquero o el portero, como le dicen aquí, he tenido mi entrada gratis al partido. Esta es una sociedad secreta, es como los mazones. Son los magios. Estamos viniendo después de la cancha acá. ¿Dónde me están trayendo? Ivor, explícame un poco esto. Es un restaurante cerrado entre amigos. Un club de amigos que se juntan a cocinar. Sí. O sea, todo lo que van a cocinar ahí, lo cocinen entre amigos. Sí. Y luego, pues, no es un club de amigos, que se llama Sociedades Gastronómicas, que están en todo el País Vasco, y al final, eso es como un club, como una asociación. No tienen por qué ser amigos, familiares. Y pagan una cuota, y mantienen el edificio, la cocina, todo eso. Es de ellos. Se puede decir que es de ellos, o están alquilados. Y cada uno trae su comida. Sí. Y tienes que reservar. Y se juntan a comer ahí. Con mi amigo conductor del Eusco Tren. Oye, ¿sú le va a ser? ¡Socorro! ¿Qué es esto, Ivor? Es un DJ. El DJ de música alternativa, rock and roll. Me encanta porque están todas las edades, ¿tenés? Desde niños hasta gente de 70 años, 80 años, vestida de heavy metal, con pintado de Kiss. Aquí el Ivor me ha traído a un restaurante llamado La Boca, que es argentino en pleno Guernica. Tienen empanadas veganas. Restaurante argentino, pero es de pizza y empanadas. Yo pensé que iban a tener carne y me sorprendió para bien. Tenía ahí, bueno, esta porción media ya comida que... No le voy a filmar antes de comer, tenía hambre. ¡Topa! Y así, muy triste de tener que abandonar Guernica con toda esta juerga que hay en las calles, que es impresionante. Pero bueno, hay que ir al próximo destino, no me puedo quedar más por acá. Me encantaría, la verdad que sí. Espero que les haya gustado este capítulo y hasta la próxima. ¡Agur!